Y desde San Luis Potosí, el Sofía, y el polo escritivo desafiante, 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 Para toda la gente que estamos felicitando esta nochecita Continuamos Con más y más música esta noche Felicitando nuevamente por ahí a la quinceañera Que se la esté pasando de lo mejor Compañía de toda su familia Amigos, seres queridos Y claro, con Grupo Desafío Esta noche, aquí para ustedes